...puesto de cómo llegar a aliviar algunos de los bolsillos de los argentinos en este fin de año y el gobierno es por eso que va a continuar justamente con diferentes acuerdos de precios. Habrá novedades en calzado, indumentarias y también en medicamentos. Mañana jueves, el INDEC dará... Mañana, perdón, miércoles, el INDEC dará a conocer el dato de la inflación de noviembre y en paralelo el ministro Sergio Massa prepara diversos anuncios en materia de acuerdos y congelamiento de precios en calzado, indumentaria y medicamentos. Ayer, el ministro de Economía anunció un acuerdo para congelar el precio de los teléfonos celulares por 90 días hasta el 15 de marzo. Además, está previsto el congelamiento de insumos difundidos que incluirá aluminio, la petroquímica y química, poliéster, vidrio y envases adelantaron desde Economía a medios nacionales. La intención es fijar condiciones y previsibilidad en materia de costos para empresas y alimentos y también para el consumo masivo. Para mañana, se espera el anuncio del congelamiento de la ropa y las zapatillas. El Ministerio de Economía quiere fijar una reducción efectiva en las listas de precios vigentes el mes de diciembre de entre 10 y 15% para todos los modelos de mayor rotación, mientras que el jueves se daría a conocer el anuncio sobre los medicamentos. Para profundizar un poco más acerca de este tema, estamos en comunicación de videollamada con Fabián Tarrío, quien es el director del sector comercial de la CAME, de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Fabián, muy buenas noches, ¿cómo estás? Te saludamos desde Noticiero 9 Central, muy amable. Buenas noches, muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, todo bien. Muchísimas gracias por tu tiempo, Fabián. Bien. Bueno, obviamente, si bien no se ha conocido todavía el anuncio, la primera impresión acerca de estos acuerdos que va realizando el gobierno, primero lo ha hecho con precios justos, después ahora ha lanzado este acuerdo justamente con los celulares, y bueno, así parece que va a ir acordando con diferentes rubros, ¿no? Bueno, nosotros en CAME fuimos partícipes de todas las reuniones, yo inclusive ayer mismo estuve en la reunión en la que se habló del tema de los celulares, que se dio a conocer cuál es la metodología y cuál es el acuerdo. Y acá quiero recalcar esto, que no es algo que el gobierno tomó una decisión unilateral diciendo que vamos a congelar los precios. No, me parece que el buen camino que sigue es sentarse con las partes. En el caso de ayer, precisamente con los teléfonos celulares, estaban los fabricantes de teléfonos celulares, que son pocos y están todos en Tierra del Fuego, mucho ensamblar algunos elementos nacionales, pero son todos los que aquí tienen alguna mano de obra incluida en el país y no los que son totalmente importados. Estos entran en un plan de congelamiento de precios en acuerdo de partes con los fabricantes y con los que venden celulares por 90 días. De acá, del 15 de diciembre al 15 de marzo, los precios se mantienen iguales por acuerdo de partes, a partes que son los fabricantes, las cadenas retail y los negocios en general, los pymes que representa CAME y que están asociados a la hora 30, que en su momento, ¿se recuerdan? Hace un mes y medio se puso en marcha para diversos artículos de línea blanca, aires acondicionados y televisores. Entonces, en ese contexto, es que ahora 10 tiene el mismo interés anual, 48%, bajo en este contexto económico, bajo interés, digo, en este contexto, y congelado los precios hasta el 15 de marzo. Piensa el gobierno que, o el deseo del ministro, lo manifestó ayer ante nosotros, es vender, que se comercialicen un millón de celulares por mes. Y el celular, la verdad, que es una herramienta de trabajo, es una manera de comunicación generalizada y todos los sectores pueden tener acceso porque va desde 40.000 pesos hasta 250.000 pesos el rango de los que se pueden comprar en 10 cuotas sin interés y sin que aumenten de aquí los celulares de aquí a marzo. Claro. Ahora, Fabián, a medida que van transcurriendo los meses y se van conociendo mes a mes los índices inflacionarios, que es producto de estas investigaciones que realiza y estas estadísticas que realiza el INDEC, siempre vemos la gran mayoría de los rubros siempre en los primeros lugares. Y hay uno en particular que es la indumentaria y el calzado, que generalmente lideran todos los meses ese índice inflacionario. Ahora el gobierno va justamente por ese rubro en este nuevo acuerdo, ¿no? Sí, tenemos escasa información todavía, pero naturalmente que está el gobierno tratando de dialogar, como dije al principio de esta nota, con las partes para que en un acuerdo de partes fijemos precios relativos que naturalmente tengan un margen de ganancia para aquellos que integran la cadena de comercialización y que no aumenten desmedidamente. La ropa tiene un tratamiento muy especial porque estuvo en mucho tiempo durante la pandemia totalmente parada la venta de indumentaria. La gente lo que menos pensaba, ya que no salía de su casa y tenía poca actividad social, en comprar ropa quedó estancado el precio de la ropa y naturalmente cuando empezó un movimiento relativo en cuanto a la venta se refiere, los precios aumentaron y mucho. Eso es perjudicial. Miren, como ustedes dicen, nosotros hace lamentablemente en las encuestas que CAME publica mensualmente con respecto de los meses que finalizan con respecto al mismo mes del año anterior, tenemos cinco meses consecutivos de baja en las ventas en general. Claro. Quien marca mucho la baja, como usted dijo recién, es la ropa y el calzado. Así que en ese sentido, como son varias puntas con las que hay que hablar, hay que tocar y preguntar el por qué, bueno, Secretaría de Comercio está trabajando activamente en ese tema para ver si podemos establecer algunos precios, parámetros indicativos para que la mayoría de la ropa más vendida, dejemos de lado las grandes marcas y demás, pero la ropa, no la ropa ilegalmente vendida, que lamentablemente compite y en forma bastante importante, que también es verdad con aquellos que pagan impuestos, que tienen un local instalado, que tienen a un empleado que lo tienen inscrito, que no es lo mismo que vender totalmente ilegal la mercadería. Pero se ha propuesto el Ministerio de Economía a través de la Secretaría de Comercio hacer acuerdos de precios. Ahora, Fabián, quiero creer que la clave de todo esto va a estar en el control, una vez que se lancen justamente estos acuerdos. Ha pasado muchas veces, como por ejemplo con los programas de precios cuidados, que se habían lanzado y se renovaban año tras año y con cada vez más productos, pero que lamentablemente, y sobre todo en las provincias del norte y en las provincias del interior del país, los precios cuidados no se encontraban y no se cumplía con este acuerdo. Digo, por ahí la clave va a ser en el control, más allá de la cantidad de acuerdos que pueda lograr el gobierno, ¿no? Lo que pasa es que hay muchas aristas en esto, ¿no? El control, justamente, es difícil. A ver, precios justos, como antes precios cuidados, ahora precios justos, se lleva a un acuerdo, determinados artículos, fundamentalmente el alimento, que es, en realidad, la base de la venta en cuanto a la población se refiere, lo último que deja de comprar, naturalmente, aquel que tiene poco poder adquisitivo, es alimentos y bebidas. En el caso de los alimentos, ¿qué pasa? Hay un acuerdo con las fabricantes, con las grandes cadenas distribuidoras y con los mayoristas. Pero los almacenes de barrio y los supermercados chicos le van a comprar mayorista al mismo precio que tendrían que venderlo al público. ¿Quién compra algo para traerlo a su negocio, venderlo y no ganar nada? Es imposible. No lo puede vender. Nosotros por eso insistimos mucho ante la Secretaría de Comercio que los pequeños y medianos comerciantes, porque ustedes tramiten en el Chaco, quizás, yo no me acuerdo, pero quizás en Quitilipi no hay una cadena que pueda vender a precios del acuerdo con el gobierno. No, solamente hay dos localidades que son resistencias a Espeña las que tienen justamente estos acuerdos con las grandes cadenas. Sí, el resto de las localidades. Justamente en el Chaco, me hago referencia a esto porque recuerdo que el presidente de CAS, Ricardo Sonson, justamente observaba esto muy marcadamente porque no pueden competir con las grandes superficies. Y donde está la gente también es en el interior del interior. Así que no es tan fácil, pero no deja de ser una herramienta indicativa para que por lo menos las grandes superficies y aquellos que son mayoristas tengan el listado adecuado al precio que se combino en su momento para comercializar. El contralorno es fácil, hay muchas bocas de expendio en todo el país y no hay inspectores para hacerlo. A la gente, al consumidor, no le gusta y tampoco es razonable ponerlo custodiando esto. Pero es verdad que la Secretaría de Comercio brinda un punto, una aplicación para comparar precios y eventualmente decir, bueno, en tal lugar no está el precio. si está dentro del acuerdo. Claro. Porque si un supermercado chico no firmó o la asociación que los agrupa no firmaron el convenio, no tienen obligación de tener ese precio justo que se combino con los otros grandes. Total. Entonces, es bastante, es tan atomizado el comercio que es verdad que no es fácil contemplar para todos la misma vara, ponerle a todos la misma vara. Muy bien, Fabián, vamos a aguardar entonces en las próximas horas cuáles serán los próximos acuerdos que va a estar firmando el gobierno en los diferentes rubros. Así que, bueno, por supuesto, vamos a seguir hablando del tema. Te agradecemos muchísimo por este contacto con Noticiero Nuevo Central. Muy amable. Les agradezco a ustedes y ojalá encontremos el camino para que haya un mayor consumo porque eso merece que crezca el mercado interno y es el que favorece a las pymes que representa a CAME. Gracias. Totalmente. Muchas gracias, Fabián. Gracias a vos. Adiós. Adiós. Muy bien, así estaba Fabián Tarrío, quien es el director del sector comercial de CAME, de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, hablando acerca de estos diferentes acuerdos que el gobierno nacional está firmando con los distintos rubros de la República Argentina como para, primero, aminorar un poco lo que es la inflación, que los precios no suban más de lo que lamentablemente se ven por ahí en los meses anteriores y que, por supuesto, todo esto potencie más el consumo de los diferentes productos y los diferentes rubros. Vamos a ver y a estar atentos a las próximas horas a ver qué va a pasar justamente con la firma de estos acuerdos.